Hola, soy Alejandro Bárcena de Techland y os voy a dar unos consejos para que dominéis vuestro iPad. En este vídeo os vamos a enseñar cómo añadir un código de seguridad a vuestro iPad. En nuestro iPad tenemos correos, contactos, notas, picheros, con lo cual tenemos información que quizás no queramos que se vea que otras personas puedan verlo. Para activarlo es muy sencillo, pinchamos en ajustes, buscamos la función general y entramos en bloqueo con código. Para activarlo hacemos clic en esta opción, ponemos un código de seguridad, en nuestro caso muy sencillo, 1, 2, 3, 4, y ahora lo repetimos para que no haya error. 1, 2, 3, 4. Una vez está activado podemos elegir si lo queremos ejecutar inmediatamente o después de unos segundos, en nuestro caso es inmediatamente. Bloqueamos el iPad. Al desbloquearlo lo que tenemos que hacer es poner nuestro código de seguridad. De esta manera nadie va a poder entrar en nuestro iPad si no sabe ese código. Esperamos que este consejo le resulte útil. De esta manera nadie va a poder entrar en nuestro iPad.